Hola, ¿cómo estás? Así que en dos minutos con un huevo y 200 centímetros cúbicos de aceite hacemos la mayonesa casera. Acá vamos con el huevo, tenemos el mixer, la mini pimer, cerquita y lo que vamos a hacer es emulsionar el huevo, es decir, hacer homogéneo a la yema y a la clara para después agregarle el aceite. Si lo colocamos en forma de hilo, mejor todavía. Y así que nada más que huevo, aceite, hacemos la mayonesa casera. Bueno, mi nombre es Héctor, no me presenté, estamos acá en nuestra cocina, te doy la bienvenida y como te contaba, vamos con el aceite despacito para hacer esta mayonesa casera y en realidad esto es todos los ingredientes que lleva. Después todo lo que le quieras poner es a gusto tuyo. Yo por lo general le incorporo limón porque soy fanático del limón, pero lo que vos quieras. Hay gente que lo hace con ajo, con hierbas, otras, otra gente por ejemplo esto lo mezcla con otras, por ejemplo con ketchup, también con mostaza, con miel, lo que vos quieras. Fíjate cuando le agregué el aceite al huevo emulsionado, ves que se forman como dos capas en forma heterogénea, entonces le damos con el mixer o con la mini pimer, también lo puedes hacer con una licuadora, por supuesto, pero en la licuadora te van a quedar más restos, te va a costar un poco más barrerlo, pero con el mixer o la mini pimer es espectacular. Ves, le damos quinta a fondo y se va formando solo, es una pavada hacer la mayonesa, en este caso casera. Uso aceite neutro, si quieres usar aceite por supuesto de maíz lo puedes usar como aceite neutro, si te gusta ponerle toques de aceite de oliva también, para mí queda un poquito más fuerte, pero depende de los gustos de cada uno. Incluso hay gente que hace la mayonesa en vez de huevo le incorpora un toquecito de leche y es otra forma, otro tipo de mayonesa. Y entonces vamos con el mixer, fíjate como la textura, como te va cambiando, como se va haciendo más cremosa, más espumosa, como le vamos incorporando el aire con el mixer o con el mini pimer. Y en el caso que por ejemplo le agregues limón, yo después le agrego limón, se lo puedes agregar ahora también, o antes, o directamente con el aceite, pero si le agregas limón, o mejor dicho, si vos ves que se corta la mayonesa para volver a unirla, no sé por qué, si le incorporas una yema cocida, picada y le das con el mixer, la volvés a recuperar, se te vuelve a unir la mayonesa, así en algún momento se te llega a cortar. Esta mayonesa la guardas en la heladera, no hay ningún problema, pero ideal siempre es consumirla en el mismo día. Acordate que la velocidad que tiene el mixer o la licuadora es como que te cocina el huevo, te cocina la yema, por eso el cambio de color. Yo le incorporo, te decía, sal, pimienta, un toquecito de limón, pero lo que vos quieras, si querés hierbas, ajo, lo que tú quieras, es tu mayonesa. Por otro lado, si lo ves desde el punto de vista de costos, para que le ponga un toquecito de sal, fíjate que con un huevo y 200 centímetros cúbicos de aceite hiciste la mayonesa casera con gusto a mayonesa. Por supuesto, sin conservantes, sin ningún tipo de aditivos, lo más natural posible. Y para que veas la textura, lo vamos a pasar acá a un recipiente, un contenedor, como para que veas la textura. Si le sigo dando con el mixer, por supuesto, esto se sigue poniendo como más firme, pero lo quiero dejar cremoso como la mayonesa, la textura de la mayonesa que vos compras. Esas mayonesas con las marcas famosas. Ya te digo, si le querés incorporar miel, mismo ketchup, mostaza o lo que vos quieras, le podés incorporar. El limón se lo ponías antes, pero si se lo querés poner ahora, se lo ponés, te ayudas con un tenedor o algo para unir. Yo le pongo gotitas nada más para que sea un poco de perfume, pero como vos quieras. Así que ya te digo, si nunca existe mayonesa, hacelá que esta no te falla nunca. Y entonces le incorporamos ahí un poquito de limón, traigo un par de galletitas como para que veas la textura más que nada. Y por supuesto, acompañas todas las comidas saladas que quieras. Fíjate la textura. Y para tus hamburguesas, para tus salchichas, tus panchos, tus perros calientes, acá tenés tu mayonesa casera hecha por vos. Fíjate la textura y por supuesto, el brillo, el color que tiene. Así que bueno, fíjate, muy muy fácil de hacer. Seguramente que te va a salir, practicalo. Si no te llega a salir, intentalo de vuelta. Si no te sale en la primera o en la segunda, pero es muy muy fácil. Te mando un abrazo grande. Nos vemos en la próxima receta. Y como siempre, que tengas muy pero muy buena vida.